Más de 200 rectores y representantes de universidades de 20 países del mundo, incluidos los estados miembros de los BRICS, se reunieron en el foro de rectores del grupo en Moscú. Se discutió la importancia del intercambio de experiencias interuniversitarias y la implementación de proyectos conjuntos para mejorar la calidad de la educación superior. Un logro importante de la presidencia rusa fue el acuerdo para iniciar el trabajo práctico en la creación de un sistema global de clasificación y evaluación de universidades de los países BRICS, es decir, un ranking de universidades BRICS. Esta iniciativa fue propuesta por primera vez por nuestros socios de Sudáfrica en la reunión de ministros de educación de los BRICS el año pasado y recibió un fuerte respaldo tanto de la comunidad académica internacional como, por supuesto, de la rusa. La iniciativa fue apoyada por la unión de rectores de Rusia y el liderazgo de nuestro país. Brasil propone intensificar el proceso de internacionalización de la educación para eliminar la barrera lingüística entre los jóvenes profesionales de los países BRICS. Por su parte, el rector de una de las universidades egipcias destacó la necesidad de cooperación entre universidades en el ámbito de la investigación. La cooperación entre nosotros desempeña un papel importante en la implementación de innovaciones y los últimos avances en el campo de la ciencia, así como en los métodos de enseñanza. Según los participantes, este encuentro marcará el inicio de la solución de tareas que actualmente son relevantes para diversas áreas de la vida, desde la agricultura hasta el uso de la inteligencia artificial.